A veces me confundo, a veces me confunden Hoy miro más profundo, espero que no se derrumben A veces voy primero porque hago esto y me cunde Y cuando voy segundo es porque no es mía la cumbre Si Kaze viene a reventar, dime que tienes que opinar Empieza ya a rebobinar, si no quieres examinarte De este flow que va a parar, los pies de los que van delante Mira como patina sobre la instrumental con arte Quieres deslizarte o dejarte llevar Debes informarte del estilo que en sigilo viene a derrumbar Me quieren tumbar y siempre acaban por zumbarse Quieren adelantar con su car pero pillan baches Sube el volumen del tema y que le den a los demás Tuve una nube de problemas pero se fueron ya Súper a mi marca personal que ni yo superé Vi lo que no quise ver, fui el que nunca quise ser Mi deber no es liberar las mentes Quise ver a los demás crecer pero bebieron de otras fuentes Siempre tuve suerte y nunca supe por qué Tantas preguntas me agobiaron y pararon a este ser Querrás creer, tenerlo claro, oscuro vio todo el ayer Tras leer lo que leo paro y empiezo a comprender Que siento que a veces me apago y la cago pero deshago Cada mal trago pasado me siento cansado y que Un bombo y un clap para muchos, liberación interna Para otros muchos tan solo es una expresión externa Tiemblan tus piernas y eterna será la búsqueda Este es el rap que por la derecha del sur te dan